Hola chicas, soy Gigi Gómez y este es mi primer videoblog para YouTubers Unidas Mi segmento se va a llamar Epic Music Donde presentaremos canciones que podrían quedar con tus series y novelas en los momentos románticos, dramático, triste, feliz, sensual Las partes de terror y los créditos que llegaría a ser el final, la canción que marcará el momento culminante Bueno, empecemos ¡Suscríbete al canal! Esta canción se llama Free State de el grupo Humanoids Bueno, esta vez comencemos con la categoría sensual o sex hot, como le quieras llamar Creo que esta canción va muy genial con las escenas que llegué a ese pasado La descubrí escuchando Fakenit y también saliendo la intro de Fakenit y me encanta esta canción Así que va con escenas super hot Bueno, vamos con la segunda categoría A drop in the ocean, a change in the weather I was praying that you and me might end up together It's like a wishing for rain as I stand in the desert But I'm holding you closer than most Cause you are my heaven Bueno, a drop in the ocean, en esta categoría romántica, creo que es la indicada Queda muy bien con cualquier escena La he probado con muchas escenas de diferentes programas Y a todas le queda bien Porque es una canción de reencuentros, de besos De, oye, ¿quieres ser mi novio? Y él, sí, pero yo he estado enamorado de ti todo este tiempo Y tipo, sí Y es una canción muy genial De verdad Ok, esta canción La canción de tristeza es perfecta para todo Para cualquier escena Y en cualquier categoría en realidad Es como poesía Yo la puse en el video del día de la madre Y literalmente todo mi salón terminó llorando Porque dijeron de que la canción era demasiado corta venas Pero yo pienso es que las canciones de priority son como que muy Muy, te llegan, te llegan de corazón Creo que son geniales Ahora vamos con la siguiente La canción de amor Yo bazitos conmigo Yo creo que son geniales Lo bravéndose Y lo médico O lo después Lo enló Lo normal Y lo que ¡Suscríbete al canal! Bueno, soy una gran fan de Sucker Punch y de Emily Browning, como todas sus películas, por eso elegí esta canción que se interpretaba por ella en lugar de drama, porque sale en el comienzo de Sucker Punch, es un momento súper trágico y lento y dramático y me encanta esta canción en realidad. Sucker Punch ¡Suscríbete al canal! Seguramente me dirán, pero Yuji, no tenemos series de terror. Bueno, sí hay una que se llama La Melolición en Natsia de Nática, y a mí en lo personal me encanta. Esta canción es una de las mejores instrumentales del soundtrack Motion Picture de los Juegos del Hambre de Cinsajo Parte 1, y sientes de que en algún momento va a salir algo, algo va a sorprenderte, a asustarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que lo vean todos los miércoles. Esta última canción me encantó, ya que es Spiritual de Katy Perry y ama Katy Perry, la tía Casey. Ok, no, soy re mala con esas cosas. También les recomendaría escuchar Pearl, que es de Prismatic, eso creo, Power of Me, que toda el mundo la conoce. Wait a Wake. Y también no se olviden de ver los videoblogs de Denise, de Jade Hart, de Crazy Reggie, de Regisera, de Ale, que es el de Marielisita 03.12 Props, el de Revolution Channel, el de Exponential Production X, de Isa, y el de Andara BTR. Eso es todo, y vi el videoblogs de ayer de Crazy Reggie, y se me hizo la idea de que ella no sabía como llamarlas, así que yo les voy a poner un nombre a los ojos a ustedes y les diré Alice Fiber, mis Bebitas Recolinas o... Bebes Recolinas. Y nos esperan en el próximo videoblogs en el próximo miércoles. Bye. OPEZ Soy malísimo, hablando con ruido. Gracias.